Esto es el Back to the Game y estamos con... ¿Qué onda, changuito? Yo soy Draco y vamos a jugar este juego que se llama... Este güey ya ni siquiera así como va, se va corriendo... Este güey, no se ve de la isla... Voy a agarrarlo, ¿no? Vamos al intro porque... Pues vamos a iniciar mi querido changuito... Ahora sí, vámonos... Vámonos... Con este juego que se llama... El Metal Slug... Que para mí es el mejor... Pero no dijiste que ponía... El 3... Perdón... El Metal Slug 3... Hecho por Capcom... ¿Cuál Capcom es en qué? Hecho por... SNK... Idea Kojima... Hecho por Giro Miyamoto... Hecho por... ¿Qué tiene de especial este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Porque para... Bueno... Hemos hecho creo que un Back to the Game del... No me acuerdo si del 1 o del 2... Bueno, del X... Que básicamente el X es el 2... Pero... Mejorado y con algunas implementaciones... Pero para mí... Y para muchos... Mejor es el 3 definitivamente... Que bueno... Porque tuve a punto de brincar... ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda... Ay güey... Vamos nada más para arriba... Es que mira aquí... Lo bueno es que este tiene rejugabilidad... Porque tú puedes ir... Por diferentes... Este... Caminos... Yo no puedo bajar... Ah... Es un p*** p***... Ajá... Y este... Puedes jugarlo... Bueno... Puedo haber más... Dos versiones... No, mucha rejugabilidad... Porque te puedes ir por los diferentes caminos... Y en los diferentes caminos... Bueno... Tiene de... Cambia... Ah... Eso siempre los meta... Los looks... ¿Dónde es este juego? Creo que... ¿Llegas a jugar este juego en arcade? No, jamás... No, jamás... ¿En dónde lo jugaste este juego? No lo conocías... ¿Dónde lo habías jugado? Eh... Ya lo conocí bastante... No, creo que sí... Pero no me acuerdo... Es que yo la verdad nunca fui fan de esta serie... De esta serie... De estos juegos... Creo que lo llegué a ver... Sí lo llegué a ver en arcade... Pero así nada más de... O sea, yo nunca lo jugué... Veía gente jugando... Yo voy por arriba o por abajo... Perfecto... Eh... Aquí te puedo dar las opciones... Por abajo o por aquí... Si tú te vas por abajo... Ok... Te gusta estar abajo... ¡Ay, qué viejo! ¿Donald? O sea... O sea, tú nunca fuiste fan... ¿De los Metal Slug? ¿O en este en 3? No, ninguno... Ninguno... No... ¿Puedes saber por qué? O sea, sí los jugué... O sea, llegó un momento en que sí los jugué... Los jugué... Pero ya fue contigo aquí... No sé si fue aquí... O sea, de una versión especial... En el 360... Hubo una... No sé si en el 360... Pero por ejemplo... Hubo unas versiones en el Wii... En el PlayStation 2... Que se llamaba Metal Slug... ¡Ay, caí! Anthology... Ya venían... Todos los Metal Slug existentes... Menos los de Game Boy Advance... Pero venía el 1... El 2... El 3... Hasta el 6... Que obviamente el 6... Creo que ya no salió para la plataforma... New Geo... Sino para una nueva... Que se llamaba... ¿Eres güey? ¿Eres güey? Eh... Perfecto... A ver si te están viendo todas las... Ok... Sí, yo la verdad es que Metal Slug... Lo conocía... Es una Valbor... Es el único que sale de acá... Yo me llevo compañero con el rinco... Porque yo quiero que el rinco sea el de la... Y esa y esa... Pero siempre me gasto las granadas... Y por eso me ves todo güey... En este juego... Porque no... O sea... ¿Sabes qué? Era como que la... Mi creencia... Que a lo mejor vas a decir... No... El gran... No... No... Exactamente... Te vas a... Con el verano... Con el verano... Con el verano... Yo pensaba que... Esperemos que muy pronto... Este güey aquí... Ajá... ¿Por qué no? Este... No... Si te vas... Si te va a enojar... No... Yo me refiero a que... ¿Qué? Este güey... Ah, sí, ya te pararon... Ah, no, no... Hagan las balas también, brother... Ya me va a decir... Mira, mira, un poquito... Un poquito pie... ¡Ah! ¡Qué encalé, pendejo! Ahí está... Este... ¿Qué estaba diciendo? Ah, pensé que era la competencia... O el rival... Encarecido de contra... Y yo... Yo sí soy de esas personas... De que si me gusta una franquicia... Soy fiel a esa franquicia... ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Ja, yo! Oye, puede ser el primer... Nos agarramos a putazos... Pero, ajá... Bueno, o sea... Me refiero a que... ¿Qué tiene que ver con que eras fiel a una...? O sea... ¿Eres fiel a... A Contra... ¿Por eso no jugaste este? Ajá... Sí, yo lo veía y decía... ¡Qué pinche juego! O sea, yo lo veía... Así como ahorita... Porque veía estas imágenes con Sony... Y se mamaran así... Y decías... Y decías... No mames... Dije, güey... No mames... O sea... Le quisieron copiar a Contra, güey... Porque son los monitos... Si lanzas el que es el... En la bomba... Es muy útil... Es muy útil esa madre... Este bueno se muere... No, güey... Pues creo que me presenas... Y es por arriba... No... No, definitivamente el 3 es el mejor... El mejor, el mejor... Me atrevo a decir que es el mejor Metal Slug... No solamente por mí... Varios... Coinciden conmigo... No, no tengo uno de los ambos... Ya a partir del 3... Fíjate que... Ya... Obviamente como entró en quiebra... S&K... Bueno, S&K... Obviamente ya los demás títulos... Se derrayaba una pinche compañía... Que se llama Eoli... De Playmore... Y todo eso... Ya no tenían la misma calidad... Que tenían anteriores... Encárgate del zombi... ¿Y por qué le disparas... Si me dices encárgate del zombi... Si vas a hacerlo... Que se te pegue la... Ya la dan... Ahí está... ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Maravillan todo! ¡Y ya morí! ¡Ay cabrón! ¡Cabrón! ¡No mames! ¿Qué pedo? No muero... Pero no tengo... Ah, es que no tengo bazooka... No... ¡Mátalo ya! Gente, déjame decirte... Que ya poniéndome un poco... Agarra que está... Un poquito más... Este... Nostálgico... Este juego lo disfrutaba mucho... Como mi padre... Pero no el 3... Ya va a llegar... Jugaba el 1... Y el... El 2 y el X... Digo, el X es el 2... Pero pues mejorado... Algunas... 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 Nuevas... Pero ninguno... Como 3... Ok... Ya la verdad... Los demás... Los se me hacían malones... De malones a regulares... Es que también en esa época... Cuando estuvo el auge... Gracias por dejarme... No... No tengo... No te sirve de nada... Porque tú en zombie ya no puedes agarrar... Bueno, gracias por dejarme el medicamento... Ay, ¿para qué voy a decir la caída? ¿Este juego no se mueve? Ah... Este... Creo que en esa época también estaba de moda el... Uy... El próximo muero... Ay, ¿tú por qué crees que implementarlo es... El King of Fighters? Ah, sí, claro... Entonces yo... Ya estaba más... No jugar... Tampoco te voy a decir que era muy pinche fan de... De King of Fighters... Que me mató el perro... Pero yo era más... Este... Me apegaba más a ese juego... Esos juegos... Esos juegos... Esos juegos... Me invitaron más a ese tipo de... De juego... Y ya estaba más clavado... ¿Este juego de qué más o menos año es? Este creo que es del... De hecho... O 2000... No me acuerdo... Sí, es de esa época... Ya estábamos... Yo ya estaba más clavado... En el Dreamcast, ¿no? Sí... Y ya estaba... Ya existía el Dream... Ok... No está... Oye, porque... Ahorita... Ahorita yo no voy a... Yo no voy a agarrar esa... Porque... Ahorita con los siguientes... Dos... Tampoco lo agarro... Y... Y... Y aprecio uno... Y luego te sale un putero... Y dices... No, no... Bueno, pues ya lo sé... Agárralas, agárralas... Porque aquí ya está con esto... Me va a servir el poder de... De sangre... Este juego... Definitivamente... Si me hacía... Todo esto se me hacía burdo, ¿no? Porque empezabas con un pinche soldado... Que era el enemigo principal... Y este... Y fue evolucionando también el título, ¿no? Y los enemigos, vaya... Como ahorita, ¿no? Ya de entrada ya sabemos que los enemigos... Empezamos con... Empezamos con soldados... Luego aparecieron zombies... Esto hay unos putos... Sí, ya... Después se la... Se la pesaban a mamá... Es... Es uno de los... Juntos... Que tú... Me estás preguntando... ¿Por qué no me la he tenido? ¿Cómo me ibas a decir? Como que sentí que... Ligeramente me ibas a decir otro nombre... ¿No da? Creo y no... Se iba a decir... Mocona... Oye, de veras... ¿Qué pongo con ese tipo? El de... Todos los juegos... ¿Cómo? ¿Cómo son buenos? ¿Qué tal está... Este... Slum... 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 ¿Qué tal es Slum? Bueno... No, güey... Fíjate... Fíjate que yo le veo... Algunos problemas que déjanme decir... Pues está bueno... Así va... No... ¿Qué tal está... Este... Metal Gear? Bueno... Está chingón... ¿Qué tal está... ¿Qué tal está... De los ojos? Está chingón... ¿Qué tal está... Pac-Man? Está chingón... ¿Qué tal está... El juego de las hermanas... Slum... Está chingón... ¿Qué tal está... El de Valve? Está chingón... Joder... Todo está chingón... Empínate y ya, güey... Así te haces... Mételes... Mételes... O sea... Este juego... De plano... Nunca jugás en Artis... Nada más... Hasta ahorita... A lo mejor... Sí... Pero fue como que... Alguien así como tú... Ahorita... De... Ay... Vamos a jugar... Mételes... Alguien... Aquí... Aquí... Escogemos la opción de... Seguirnos... Derecho... O meternos por ese... Bueno... Está más fácil... Verga... Dices... No... Es igual... De hecho... Me gustaría hablar contigo... Con un tema... Contigo... Contigo... Un tema... Que a lo mejor tú dominas... A lo mejor no... A lo mejor me ves la cara de pendejo... Pero es el tema de los easter eggs... ¿Los qué? Easter eggs... ¿Qué es eso? ¿No conoces los easter eggs? No... O no sé... A ver... Dime cuál... Es que yo... Eh... Es algo que le agregan a un juego... O a una serie... O a una película... Eh... Pero que no tiene nada que ver con el... Con la temática... Por ejemplo... En Battlefield... Yo conocí el easter eggs... Es de que en algún momento... Este... Sacabas al Yeti... Sacabas... Un dinosaurio... Ah... Tú dices los mods... No... Easter eggs... Tenías que hacer ciertos movimientos... Ciertas acciones que te... O sea... Escondidas... Para... Poder... Este... Ver ese... No es de que jugaran... Nada más aparecían... O sea... Los días así como... Como por ejemplo... ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo... En este juego... Tiene... Que disparas en una torre... Y te salen unas armas... ¿No? Que estaban escondidas... No sabes que están ahí... Entonces es inscriptor... Ajá... A lo mejor aquí te dicen... Ah... Es que este barco... No lo destruyas con... Con meta... ¿No? El easter eggs... Es... Mátalo con pura granada... Y... Y tienes que estar en la parte... Y se puede ir arriba... ¿No? Sin que te baje en sangre... Por ejemplo... ¿No? Y aparece... Va a aparecer un megalodón... Por decir... Por decir... Y ya nomás aparece el megalodón... Y ya... No te entendí mucho... La neta... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo que es el juego truqueado? No... O sea... Dentro del juego... Que le pongan... Este... Un agregado... Pero tienes que hacer ciertas dinámicas... Para poderlo ver... No te va a ayudar... Ni te va a beneficiar en nada... Nada más es... Un plus... Pero que no está... En sí en el juego... Desde un principio... No... Si está así... O sea... Está hecho por los... Algo lo mismo... Está hecho por los diseñadores del juego... No... No es nada... No es... Todo lo mismo... Por ejemplo... El truco de contra... El de arriba arriba abajo... O sea... Obviamente no es un easter eggs... Pero supongamos que hicieras un comando así... Que ya esté hecho por los... Por los creadores del juego... ¿Qué es eso? Porque están hechos creados por el... Por el creador... Exactamente... Ajá... Pero... ¿Cuál es tu punto? El... Tú, puto... ¿Hablas de puntos o de puto? A la verga... Ya lo voy a ver el martes... No, no te entiendo... A ver, a ver... Tú lo que me estás diciendo... Yo lo entiendo... O es un glitch... O es un truco... O es un mod... No es ni mod... Ni glitch... No... Es... Porque está bien hecho... Es parte del juego... Pero que no va a modificar el juego... No te modifica la experiencia... Pero es algo que no lo hicieron los programadores... Fuera de nuestro... Sí... A ver... Ajá... A ver... Vuelvo al mismo ejemplo... Es que no... No sé si estás... Güey... O estás bien pendejo... O ya estoy... Ya estás pendejo... Este... El de Konami... El truco de Konami... O el de las 100 vidas... Sí, sí, sí... El de las 100 vidas creo que ese es glitch... ¿No? De Mario... Es que... No... Es que... O es un truco... Me regreso al de... El de Konami... Ajá... El de izquierda, derecha, arriba, abajo... Ese ya estaba diseñado... Prediseñado... Así es... Así es... Así es el mod... El mod... Pendejo... Es que tú me sabes con cada pinche tema que me confundes... Así es el que te estoy mencionando... El mod es algo que ponen... El ponen un... Es más... Es un... Es un este... Ah, se nos va a acabar el glitch de juego, pero te voy a buscar... E... E... Easter... Egg... Easter Egg... Es... El huevo de pasca... Es una tradición de... Es un... ¡Ah, mami! Un videojuegos... Un videojuegos... Ah, ya está... Videojuegos... ¿Qué es un easter egg? ¿Y por qué se esconden... ¿Por qué se esconden videojuegos y películas? Un easter egg no tiene secretos y trucos... Guiños ocultos y fragmentos de obras... Como por ejemplo... O sea, es un secreto... A lo que voy... O sea, por ejemplo aquí... Un easter egg... Como el truco de Konami, ¿no? Aquí a lo mejor... Disparale... Al punto rojo... ¡Pum, pum, pum, pum! Justo cuando está hasta abajo, ¿no? Dale cinco disparos... Una vez que hiciste los cinco disparos... Vete hasta el lado izquierdo, ¿no? Porque tienes que hacer cientos... Antes de que dé... De 41 minutos... Y va a salir este... Robocop... Ya, ya hiciste el truco... Eso es todo... Un easter egg... No tiene nada que ver con el juego... Porque es Robocop... Esto es lo que me explicó... O Terminator... El personaje que tú quieras... Nada más... No va a modificar... No te modificó nada... Porque nada más sale... A lo mejor te hace... ¡Hola! Por ejemplo Mortal Kombat... El güey que salía... ¡Yujú! ¿Pero saben qué te modificaban el juego? Pero es algo que está hecho por los arroyos... Pues sí... Ajá... Obviamente, ¿verdad? Sí... Pero... ¿En qué te perjudica el juego? Nada más es algo como... Algo... 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 Algo curioso del juego... Ajá... Pero se llama este... Porque está oculto... Y no tiene nada que ver con... Con la temática del juego... Nunca había escuchado ese nombre... Pero... Sí... Algo curioso del juego... Entonces, ahorita... Después te enseño videos... De los juegos... Bueno, pero... ¿Por qué sacaste ese tema? ¡Ah! No me acuerdo... Ah, no... Pues yo te pregunté... Que si tú... Esa era mi pregunta... Que si tú conoces... Algún juego... Que haya tenido ese tipo de... De temáticas... De... 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 Yo lo que conocí fue... Precisamente... En Battlefield... ¿Por qué no se muere ese cabrón? ¿Qué pedo? Como que no te ha resuelto mis... Ah... No, no, no... Déjame... Battlefield... Porque te decía que ahí salía... Hacías una mega explosión... A mí me encantaba hacerla... Porque te tenías que disparar... Te tenías que poner en una posición... Estratégica... En un edificio... En un hotel... Que se llamaba el mapa... De los ojos de Hainan... Y tenías que... Este... Disparar en unos bidones... Que estaban en el mar... Con el francotirador... A huevo... Y tenía que hacer una posición... Estratégica... No en cualquier posición... Que aparecía como una lucecita... Me disparabas... Y hacías una pinche explosión... Pero bien cabrón... Pendejo... No es mío... Yo estoy como un idiota... Entonces... Ese es mi punto... Chanito... Si tú conociste un juego así... Ahí también por ejemplo... Aparecía el Yeti... El Yeti... Que es el pie plano... Bueno... El Yeti es de la... Ay, por favor... Gracias por quitarte... Por quitarme... Ítems que a ti no te servían... Es que me quitaste... A ver... Vas contra el chinguito... A ver... Me lo he dicho antes... Es que yo mando un espacio... ¿Estoy bien, no? Son como curiosidades... Hechas por los... Por los programadores... ¿Cómo se llaman? Algo curioso... Easter eggs... Ay, chinga... Nunca había escuchado hablar del... 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 Hombre... Y como no me queda... ¡Mala! A ver... No me queda todavía muy claro... No sabría cómo decirte... Si he escuchado... Algo... Sí, por ejemplo... O sea, son patrones... A ver, dime de un juego... Más o menos conocido... Porque como yo... Bueno, pero yo no lo he jugado... Y no es... Bueno, sí, lo he jugado... Pero no conozco tanto del juego... Como para decirte... Ah, bueno, ya te entendí... No sé si me explico... O sea, sí... Más o menos ya te... Es que era mi pregunta... A ver... A ver... Un juego... Un juego más o menos... Famoso que tú... Me des una idea... Que no sé... No sé si hay otros que yo... Porque tampoco no es así... Que los metan un chingo, ¿no? Ahorita si quieres... Checamos que juegos tienen... Pero sí, sí... No te voy a decir que la mayoría... Ya estamos llegando al... Yo creo que ya... No nos vamos a quedar a media misión... ¿Te parece? ¿Sabes cuál fue lo mejor? Que hablamos de todo menos de tu juego... Está chingón... ¿O sea, este fue el juego de...? De Metal Slug 3... Yo lo recomiendo mucho... Para mí... El mejor de todos... Los que hayan... De lo que salió para Thomas Way... Para Game Boy Advance... Para Nintendo ADS... Y para lo que tú quieras... Este es el mejor... Ya me picaste en esta... Ya me picaste... Ah, sí, o sea que... Me despedía lo güey... No, hasta todo despedido... Está anticipado, ¿no? Pero está... Como un easter egg... Yo pensé que... No, a lo mejor me voy a grabar... Con aquel güey... Ese güey sí le estudió... Aguas... Yo pensé que sí le salía... A ver... A ver si te entendí... El easter egg... Es por ejemplo... En el juego de Resident 2... Tienes que cumplir ciertas... Modalidades... Cosas... Objetivos... Para que tú... Saques la modalidad de Tofu... Que se llama... Que es un güey... Que parece como un refrigerador... Podría ser... Sí... Sí... Nunca... Nunca... Por ejemplo... Si yo no me lo sabía... Por eso también se llaman easter egg... Porque se supone que... Todo lo sabe... Básicamente son trucos... ¿No? Pues sí... Es un truco... Bueno que ya ni... No necesariamente tiene que ser truco... No sé si ya... Como por ejemplo decías... Que los güey... Por ejemplo... En los juegos de básquetbol... Que sacabas a los personajes cabezones... Con ciertas secuencias... No, pero son mods... No... Mod es... Mod es un cuando tú... Modificas... Modificas tú... Y no sacas visto... Un juego que no está programado así... Como por ejemplo... Battle of the Slog... Un mod que no se salga... Billy y Jimmy... El... ¿Cómo se llama de los de King of Fighters? Este... Billy y Jimmy... Clar... Y Ralph... O sea... Pero algunos los que tú quieres... Sí... Y salgan aquí... Bueno que ya estos... Pues salgan... Salen... Pero que salgan... Ese es un mod... Sí... Ya en el 4... Con el 5... No me acuerdo... Este... Yo no lo he visto... Ah no, no lo he visto... Que digas... Ah bueno... En el 3... Voy a hacer un nuevo programar... Voy a hacer ese... Y ya salen aquí... En el 3... Que no están programados... Originalmente... Ese es un mod... O que por ejemplo... En Resident 3... Que salgan a tu lado... No guardes lleno... No, pero eso... Pero es que si ya has cambiado... Exactamente... Por un tercero... Por un tercero... Exactamente... Es un mod... Tú lo que tú dices... ¿Qué? Entonces te dije... Mister X... ¿No es el Wii que se ve en Resident 2? ¿No es el Wii que se ve en Resident 2? Ja ja ja... Mister X... Mister X... Es el... Ja ja ja... ¿Cierto? Ya te pegó el Fight Level, ¿verdad? No, ya te pegó el... Fight Level... Oh, sí... Sí... No, que no es justo... Porque yo... Estaré primero nada más... Estaré primero nada más yo... Porque no tiene mi cuenta... ¿Ya me di cuenta? Ja ja ja... Estamos tan... Hebrido... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay, ya estoy bien obeso! ¡Qué maldito obeso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No mames! ¡Para andarte viendo! ¡Me tragó la plaza! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! No te... No lo puedes sacar de la panza de la punta... No... Como nosotros no... Oye, tú publicaste una vez... Un güey se tomó una foto de un vagabundo... Y dijo... Para mí es un güey que me hizo el paro en Metal... ¿No? No... No... Ay... Si no juego a Metal... ¿No? No, no, no... Pero... No, pero... En la... ¿Cómo se llama? En el grupo de Gamermex... Por cierto, ¿qué te iba a preguntar? Es en el podcast y yo no sé por ejemplo ¿Por qué no te comentas nada ahí? Voy a comentar Ah, porque tenía problemas con Ay, güey Es una historia larga Es que hace cuando yo utilizo ya Voy a crear un correo electrónico ya Porque yo tenía un correo electrónico Y tuve a Hotmail Pero ya no puedo yo ingresar En ese correo electrónico Ya se ha quedado el correo No mames ¡Qué viejo! Tienes que hacer el paro Ah, no, 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 no Ven, ven Por ejemplo, vean O sea, es que eso se me hace una incongruencia En viaje de robo Porque estábamos con lados Inmediatamente después zombies Después marcianos Luego nos atacó una tumba viviente Y ahorita hay unas pinches plantas Con abejorros gigantes Ay, mi queridísima Ay, mi queridísima Como diría aquel Aparte, me he visto un youtuber Que se llama Club No entiendo ¿No les encanta la lógica de los videojuegos? De nada No La huella En recién Tienes que ser mil y un cosas Para poder entrar a una puerta Yo que tú En la vida La guerra Le daba un disparo A la puerta Y la tumbó Esto es mal, ¿verdad? No, está mal Pero sí Ya más o menos jajaja no, 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 que tiene que... oh, pues porque tu estas diciendo que tiene que... ah no, no mames, me cometieron... ah no mames, yo estoy el de abajo ah, me mataron pero es que... vámonos, porque llevamos 25 minutos y ya me acabo ahora si ya me acabo pero esta muy chingado, vámonos de aquí o sea, después chicos, este juego que no se va atrás de nosotros que se llama... ah, debiera... a ver, ponle... ah, si... el mejor ahora si ya nos ponemos a ir, vámonos, yo soy Draco yo soy Chiquito, felices juegos y no... y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau